No solo basta decir yo quiero hacer algo, o yo quiero enseñar tal cosa, o yo quiero ser exitoso, quiero que me cambie la vida, si realmente no estamos practicando para que eso pase. ¿A qué me refiero? Hay gente que quiere ser exitoso pero saltándose el proceso. Hay gente que quiere ser maestro pero sin práctica. Y recuerden que la práctica es el maestro. Si yo quiero enseñar cómo ser exitoso, tengo que ser exitoso. Tengo que pagar ese precio. Tengo que creer que puedo lograrlo. Al comienzo quizás toca fingir, quizás al comienzo solamente sea un deseo, un sueño, un anhelo, y te toque fingir el éxito. Pero el éxito no es un destino, es un camino. Desde que tú sientas que puedes lograr el éxito, ya eres exitoso. Ya eres exitosa. Ese necesita ir construyendo todos los días, ir colocando un granito de arena en lo que tengas decidido hacer para que las cosas se den. Solamente basta una idea de decir yo quiero ser el mejor conferencista, yo quiero ser el mejor chef, yo quiero ser el mejor networker, yo quiero ser el mejor arquitecto, yo quiero ser el mejor motivador, yo quiero ser el mejor tiktoker, yo quiero ser lo que sea. Solamente basta con desearlo, con soñarlo, e ir construyéndolo gradualmente, poco a poco. Así sea primero con pocas personas, vas mostrando lo que quieres hacer, te vas dando a conocer, y poco a poco eso va a ir creciendo, creciendo y creciendo. Debes tener una pasión desaforada por lograrlo, un anhelo, un plan, que te lo aprendas ya subconscientemente, y ya esté tan arraigado en ti, que día a día, tú como no sabes, así no sepas, haces algo para que eso que tanto anhelas se dé. Solamente basta creer, si lo crees lo puedes lograr. Todos los días, que te duela acostarse, que te duela acostarte si no has hecho algo productivo, si no has hecho algo que te acerque más a tus metas. Disfruta el proceso, y que Dios te bendiga.